Siempre hay que tener que ser adentro encima del valiente Siente que esto que me pide la gente a mi Y aunque parezca diférenme Bueno nosotros somos la Pit Machine Un saludo muy especial para todos los gran colombianos Esta hermosa universidad y que nos van a invitar muchas veces Gracias Queremos agradecerles por su apoyo en el Poly Music Fest Tienen un excelente festival, tienen una excelente universidad Por favor sigan estudiando y sigan apoyándonos Nosotros somos ¡MATLOVERS! ¡MATLOVERS! ¡MATLOVERS!